¿Cómo analiza su presente actual en selección? Y tomando en cuenta particularmente estos dos últimos partidos, hubo quizás cierto nivel de críticas por el rendimiento en uno de ellos, en el otro también fue un nivel bastante discreto, a pesar de que usted ya no estuvo ahí. ¿Cómo analiza estos últimos dos encuentros que tuvo Ecuador en Qatar? Bueno, para hacer un análisis profundo, siempre digo que hay que ser bastante objetivos. Una de las cosas que pienso que sucedió en el primer juego, Ecuador primeramente no jugó bien, no vamos a buscar excusas, porque si hablamos de excusas tengo miles, el viaje, no pudiste dormir, llegaste con sueño al partido, cuando ya íbamos 3 a 0 recién quisimos reaccionar, y bueno, y un sinnúmero de cosas, sin embargo vamos a hablar del funcionamiento. Como selección quizás en los primeros minutos no entramos con la concentración que entró Qatar, si bien es cierto, entre Arboleda y yo fuimos los que más nos pasamos la pelota, no teníamos esa transición defensa-ataque, no encontrábamos los espacios, no encontrábamos movilidad, y por ahí Qatar conforme fueron pasando los minutos se fue sintiendo fuerte, y se dio cuenta de las falencias que pudo haber tenido Ecuador. Ahora, haciendo un análisis un poco más general, pienso que este tipo de partidos nos sirven y bastante, si bien es cierto, pienso que el 60% de los jugadores que jugamos ese partido, algunos estaban debutando, o algunos estaban teniendo su segunda experiencia como selección, en este caso el Chico Palacio, Méndez, Chico Alan, Steven Plaza, y otros jugadores, Ayrton creo que vendría a ser su, si no me equivoco, su sexto o séptimo partido con la selección, entonces es muy difícil engranar cuando sabes que cuando te convocan a la selección simplemente tienes tres o cuatro días para hacer tu planteamiento y llegar a la cancha y jugar como el país quiere que tú juegues. Entonces, objetivamente hablando, como lo dije anteriormente, la idea es seguir creyendo en lo que el entrenador nos pasa día a día, seguir creyendo en la idea que él tiene sobre nosotros como selección, y esperamos que en los próximos juegos ya se vea un equipo, un Ecuador muchísimo más sólido, los dos primeros juegos que tuvimos contra Jamaica y Guatemala, en mi análisis personal, pienso que fue muy bueno, sin obviamente analizar el otro equipo, al frente podremos tener Inglaterra, podremos tener Alemania o podemos tener Cuba, lo más importante es el funcionamiento que tengamos nosotros como selección. Correcto, ahora, Frickson, justamente con respecto a esto, mucha opinión, mucho análisis se hacía alrededor de las convocatorias, y siempre se decía que a lo mejor las convocatorias del bolillo estaban condicionadas porque los clubes solamente les permitían llevar a uno o a dos máximos elementos a la selección. Tú, que eres un hombre que analiza muy bien el fútbol, y viendo las cosas desde adentro, ¿sí crees que han influido estas cosas para el rendimiento de la selección en los partidos amistosos? Bueno, pues mira, tú sabes que una de las cosas que yo he tenido a lo largo de mi carrera es que trato de decir las cosas como son, no me gusta ocultarme, ni mucho menos esconderme de ciertas cosas que hay que decirlas. Si bien es cierto Brasil, Argentina, Alemania y Inglaterra llevan todo lo que tienen, todo lo que tienen, tú lo ves a Brasil, cómo festejan las convocatorias Neymar, Coutinho, Douglas Costa, etcétera, etcétera. En Ecuador, que estamos pasando por un momento de transición, lo ideal sería de que los clubes en este caso dieran las facilidades para que los jugadores que el técnico cree que deben ser convocados puedan estar allí. Entonces, si es una limitante, creo que es por un tema, no sé si es un tema cultural, un tema de idiosincrasia, no lo sé, pero sí es bueno darle todas las armas al entrenador para ahora sí hacer una crítica constructiva con base en lo que él ha llamado a la selección. Una declaración del Quito Díaz que a mí me llegó bastante, sí que me llegó bastante relacionada con que algunos de los jugadores más experimentados en Barcelona tratan de contagiarle a los más muchachos que se preocupen como profesionales de su carrera. Es decir, que ellos tienen que de ley saber en qué puesto están en la tabla, contra quién se van a enfrentar, cuál va a ser el rival que van a tener frente a frente durante el desarrollo del partido. ¿Tú también te preocupas de eso, Frickson, de contagiarle a los muchachos que están junto a ti el hecho de que se preocupen en lo profesional de su carrera? Te digo, Daniel, yo lo hago. Cada vez que me toque enfrentar a algún rival, yo veo videos, veo mis videos, veo mis falencias, dónde puedo corregir. Esos son... Quizás viendo videos no es que vas a jugar mejor, pero sí te concientiza de quién tú tienes al frente. Porque si bien es cierto, así como tú analizas al rival, el rival también te analiza. Entonces, sí es importante profesionalizarse. Concuerdo totalmente con las palabras de Damián, que es un tipo súper profesional, se entrena súper bien, siempre está viendo sus falencias. No solamente él, Alejandro Castillo, Matías Ollola. Ojo, estoy hablando independientemente si juega o no juega. Entonces, son cosas que nosotros tratamos de inculcarle a los más jóvenes. Yo, por ejemplo, hablo siempre con Arriaga, hablo siempre con Félix. Fíjate en esto, ten cuidado con esto, no te confíes. Los delanteros son mañosos, a veces te meten el cuerpo. El árbitro no ve, sigue la jugada, te hacen el gol, y al final del día, toda la semana te dieron duro a ti porque quizás no cumpliste con esta función. Decía también el Quito en esa entrevista que, según Guillermo Almada, si el futbolista ecuatoriano mejora del cuello para arriba, es decir, en la cabeza, sería realmente uno de los mejores jugadores de Sudamérica y quizás del mundo. ¿Tú coincides en eso? Concuerdo totalmente. Concuerdo totalmente. Nosotros los ecuatorianos somos privilegiados por nuestro biotipo. Genéticamente somos bastante dotados. Entonces, si a esto le sumamos la posibilidad de ser intelectualmente un poquito más preparados, no solamente en el ambiente académico, sino en tu profesión como futbolista, como deportista, pienso que podríamos conseguir muchísimas cosas más importantes. Ahora, técnicamente, dentro de lo que tú te has analizado, Frickson, ¿qué aspecto técnico crees que has mejorado tú de aquel Frickson Erazo que vimos, por ejemplo, en la pasada campaña eliminatoria a la que estamos viendo actualmente? Bueno, pienso que he mejorado en tratar de jugar rápido. O sea, cuando tengo la pelota en el pie, no demoran mucho con la pelota en el pie, porque son dos, tres segundos que pierde y dos, tres segundos que el rival necesita para nuevamente reorganizarse. Entonces, cuando tengo la pelota, trato de jugar rápido para, obviamente, mover el rival. Como tú sabes, para que la pelota llegue al delantero, primero tiene que pasar por el arquero y por los defensas. Entonces, nosotros, como defensas, tanto Kunti Caicedo, Arboleda, quien esté, Achille, quien esté, lo importante es que cuando tengas la pelota en el pie, juegues rápido, no te quedes viendo o queriendo meter un pase de 40 metros cuando el rival está bien armado. Entonces, es una de las cosas que creo que he mejorado como concepto, como concepto. A veces, obviamente, cuando el equipo no tiene a quién pasársela, te demoras dos o tres segundos más, pero siempre trato de decirle a los chicos, si está con marca, dásela. Él verá qué hace, si gira, si le hacen la falta, pero tenemos que movernos porque el equipo, hoy por hoy, el fútbol, está tan complicado que ya no encuentras espacio. Entonces, como ya no hay espacio, tienes que dársela con marca. Después entra el tema de la individualidad, si el tipo se apoya, si gira, si la da de primera o si busca una pared. Para el próximo año, si Barcelona puede contar con fricción graso, pues, ¿no? Obviamente. Jurídicamente hablando, obviamente que sí. Estoy tranquilo. Estoy trabajando de la mejor manera posible, físicamente, tácticamente. En buena hora, el cuerpo técnico de Barcelona me permite participar de todas las actividades que hace durante la semana. Llámese trabajo físico, llámese trabajo táctico, trabajo técnico, técnico táctico, etc. Entonces, eso de una u otra manera me da la confianza para decir, bueno, estoy bien, siempre me controlan el peso, y sentir esa presión. Tú dices, bueno, pero si no estoy jugando, ¿por qué me están controlando? Pero al final del día, tú haces un análisis y dices, wow, continúo con mi porcentaje de gordura bajo, físicamente me siento bien, no me afectan las cargas, estoy entrenando a la par. Entonces, son cosas que para mí son bastante importantes porque llega el próximo año y no puedo recién ahí comenzar a quererme preparar. Pero entonces, Frickson, con lo que tú me estás diciendo, que jurídicamente va a haber chance, que deportivamente vas a estar apto, ¿tú le puedes asegurar a la aficionada de Barcelona que vas a jugar en Barcelona el próximo año? Bueno, al aficionado que me ve, que confía en mi trabajo, que cree en lo que hago día a día, puede estar tranquilo. Yo estoy muy convencido de que si Dios quiere el próximo año pueda estar allí. No lo puedo aseverar 100%, pero yo me estoy preparando para eso. Lo más importante es que me estoy preparando para jugar en Barcelona en 2019. Después de lo que ocurra, papeles, contratos, jurídicamente, eso ya no es una cuestión totalmente mía. Tengo una excelente relación con los dirigentes, con Pepe Pancho, con el mismo Alfaro, cuentas y todo lo que hacen parte de la directiva de Barcelona. Entonces pienso que no va a haber ningún inconveniente. ¿Te han dicho que a lo mejor ya se solucionó el tema con Mineiro, el tema de la transferencia? ¿No habría lío en ese caso como para que pueda ser el primer inscrito de Barcelona en 2019? Me encantaría ser el primer inscrito. Con Mineiro ya no hay ningún inconveniente. La verdad es que nunca lo hubo. Nunca lo hubo. No vamos a profundizar. Sin embargo, esperemos que el 2019 sea el primer inscrito, como toca decir, y tenga la posibilidad de jugar mi primer partido oficialmente con Barcelona para la temporada 2019.